Más de 15 días pasando todas las vacaciones en una caseta de acampada, pero en torno a los campings hay muchas más cosas. Javi López en directo, buenas noches desde el Camping de Vargas. Muy buenas noches, Victorio. Pues tú lo has dicho, hay muchas más cosas como la que estamos viendo en directo. Fíjense, un restaurante diferente que une a toda la gente del camping que durante el día. Están en sus paravanas, en sus tiendas de campaña y durante la noche se reúnen aquí. Y fíjense qué colorido, con los candelabros, con las luces, parece que estamos en una discoteca. Pero tenemos a la parranda, aquí estamos, que están cantando un paso doble canario. Tierra canaria. La luna cuando te besa, pone plata en la ramada. Vaya fiesta. La luna cuando te besa, haré contemplar y tu belleza. Y aquí lo he visto, solo un ejemplo de una de las mesas donde está la parranda, porque Pedro es el que se encarga, el dueño del camping, de animar a la gente. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Oye, yo veo que esto está lleno, la gente está aplaudiendo, pero hay que animarlos, ¿no? Es que todos estamos en familia, todo el mundo es arriba, hombre, estamos todos en familia. Venga, alegría en esta casa. ¡Mucha alegría! Bueno, Pedro, estás diciendo que están todos como en familia y es precisamente, es precisamente lo que tiene el camping. Precisamente, que toda la gente baila y se divierte. Pues, miren ustedes, ¿se imaginaban que en un restaurante todo el mundo se levantase y bailase así? Vamos a hablar con ellos. Señora, buenas noches. Buenas noches. Espero que le interrumpa el baile, que perdonen que le interrumpa. Vamos a ver, ¿qué diferencia tiene veranear en un camping a un hotel? Ah, pues a mí esto me encanta más que el hotel, porque aquí se está a tu aire. No tienes que estar vistiéndote de una manera o de la otra. Y hacen muchas amistades. Buenas noches a todos. Y eso, que se hacen muchas amistades aquí también. Mira, veo que por ejemplo, por aquí estaban trayendo hasta comida, ¿no? Estaban sirviendo en estos momentos la comida que traen, porque están bien servidos, tienen los platos. Mira, aquí los trae el camarero, papitas arrugadas con mojo, tortilla, queso, aceituna. Pues los llevamos a la mesa. Y hay gente de todas las edades. Vamos a acercarnos a la mesa de la gente más joven. Por ejemplo, estos chicos que han decidido venir a celebrar un cumpleaños. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Ustedes han venido para celebrar el cumpleaños de quién? De Cristo. Cristo, ven para acá. Vamos a hacer una cosa. Bueno, espera, espera. Un aplauso para Cristo. Cristo, ya que hay tanta gente, habrá que cantarte el cumpleaños feliz. Como quieras. Oye, vamos a hacer una cosa. Acompáñenme. Vamos con la parranda a todos. Vamos, vamos. Paren un momento. Señores, les voy a pedir un favor en directo. Esto no estaba preparado. Vengan todos para acá. Vaya viernes que estamos liando ahí en este camping, ¿eh? Creo que si queremos hacer amigos. Claro que sí, Victorio. Creo que vengan todos. Creo que si queremos hacer amigos en el camping, le cantamos el cumpleaños feliz. Cristo, ponte por aquí. Estamos todos, ¿eh? Todos. Todos juntos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Se deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Felicidades! ¡Qué divertido! ¡Muchas felicidades! Vamos a pasar un cumpleaños muy diferente. Mucha felicidad de parte de nuestro compañero, Victorio. También un cumpleaños diferente aquí, con amigos y con familia, Victorio. Javi, me ha encantado lo bien que se lo pasan ahí en los campings. Es una alternativa, una opción para pasar las vacaciones de verano. Y también una alternativa barata, porque, por ejemplo, en el caso de Tenerife, que es a donde nos vas a invitar a ir ahora, por seis euros, por persona y noche, se puede disfrutar de un camping. Claro que sí, un camping tiene muchísimas maneras de disfrutarlo. Nosotros lo estamos viendo como lo hacen aquí de noche, pero también hemos estado en caravanas y tiendas de campaña de día. ¡Gracias! ¡Gracias!